www.achiras.net.es, el portal de Girón. Aquí están compañeras, compañeros que no descansan nunca, ningún día del año ellos pueden decir yo voy de vacaciones porque tienen que cuidar su hato ganadero, ordeñar, entregar la leche y a cambio de eso durante los últimos seis años solo hemos estado preocupados de dónde vender la leche una solución, no a corto plazo, sino una solución a mediano y largo plazo para no estar poniendo en las manos ni a Nutri Leche, ni a Indulaj, ni a Latoni que por favor nos lleven la leche como que si fuéramos mendigos pidiendo que nos reciban y digamos que el Ecuador es un país agrario, lechero, y no digamos que el Ecuador es un país minero y nosotros vivimos de la producción lechera, habemos cerca de dos millones de familias que estamos vinculadas con la producción lechera en el Ecuador y tenemos que tratar de despojarnos de ese gran manejo en el sector industrial que impide que nosotros crezcamos, no es posible que una producción primaria como la nuestra que alimenta al pueblo tenga que estar en manos de decisiones del sector industrial de qué precio es el que tiene que pagarnos al final del día El país agrario en su conjunto está atravesando por unos componentes que son importantes de entenderlos El Ecuador está en el medio de dos países que han abierto sus mercados en este caso Perú, sendos de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con China, con Canadá y por el otro lado Colombia siguiendo el mismo camino El Ecuador no coloca precios en nada, ni siquiera en banano Todos tomamos precios y normalmente los precios que tomamos son precios del mercado internacional Segundo elemento que tenemos que conocer todos con claridad que este país es un país que tiene un sistema económico cuyo política monetaria define que sea dolarizada Implica primero tener unos costos que son significativamente altos Precio y sustentación de la leche, 42, 48 dependiendo de la calidad, nadie lo cumple No podemos de ninguna manera decirles que vamos a poner precios altos si nadie los va a cumplir Entonces lo fundamental es entender esta realidad y ver qué es lo que tenemos que hacer Si acordamos algo, todos debemos cumplir Industriales, ganaderos, pequeños productores, el gobierno Pero quiero decirles con mucha claridad que el mayor enemigo en el ejercicio de la producción nacional está justamente en el contrabando Y ahí lo que necesitamos es un control serio, inteligente de la frontera Y lo estamos haciendo De comisos de tanqueros de leche en el norte El tema de la calidad hoy día es un tema de sobrevivencia, no es un tema de moda Y lo otro, si queremos además capturar el mercado exterior con mucha más razón El tema de la trazabilidad Y por eso este ministerio no va a negociar la calidad Va a impulsar que todos y va a facilitar que nuestros pequeños productores Hagamos las cosas como saben hacer con calidad Unos están en contra del arreteo, otros a favor del arreteo No me importa cuál sea el mecanismo Acordemos cuál sea el mecanismo Pero tenemos y debemos identificar nuestro ganado Por este tema de trazabilidad que les decía También creo que es importante entender Que no podemos, como acaba de decir el señor Malo Depender sólo de la industria Pero importamos leche evaporada Importamos leche condensada Importamos leche en polvo No tenemos capacidad en el país De realmente consolidar y generar valor agregado Para resolver el problema de la comercialización O sea, yo creo que ahí está un tema no menor Y creo que además hay mucha infraestructura No sólo aquí, en el país Creo que es importante Y quiero darles un anuncio el día de hoy Hemos preparado un decreto presidencial Porque durante estos cuatro meses Hemos invertido en un estudio No hemos dedicado el tiempo Sólo a estudiar los precios Sino que realmente nos hemos dedicado A ver los márgenes de ganancia Que tienen las diferentes cadenas productivas De tal manera que podamos también actuar desde esa manera Y poder tener un resultado a nivel general Una de las políticas que ha fallado En general es la de la comercialización Pero una segunda política que ha fallado Es la de fortalecimiento de nuestras asociaciones El agro está pulverizado Está atomizado La mejor manera de enfrentar la estrategia De reducir costos Y incrementar la productividad Es la asociatividad de adeveras Una asociatividad que me dé poder de compra Y poder de venta No es lo mismo comprar una vacuna Que 10 mil Y no es lo mismo vender 10 litros de leche Que 20 mil No estamos queriendo arretear Para ver quién paga impuesto Y quién no paga impuesto Estamos queriendo definir un mecanismo De registro del ganado Para garantizar la calidad La trazabilidad ¿Conocen ustedes este acuerdo interinstitucional 036 Que dictó el Ministerio de Agricultura Y otras entidades? ¿Conocen? ¡No! Cualquier norma Cualquier ley Cualquier legislación Que pueda afectar a las comunidades Debe mantener la consulta Previa, libre E informada ¿Aquí hubo consulta Para dictar este acuerdo? ¡No! Eso es el problema Señor Ministro Usted no puede estar reuniéndose Obviamente con miles de personas Pero tiene un ejército En el Ministerio de Agricultura y Ganadería Que no están cumpliendo Con lo que dice la Constitución Y ahí el gobierno Es el primero que viola La Constitución de la República No se trabaja 8 horas Se trabaja Desde las 4 de la mañana Hasta las 6, 7 de la noche No hay fines de semana No hay descanso No hay sábados No hay domingos de descanso No hay ferias No hay festividades En este acuerdo ministerial dice Que tienen que cumplirse Con el precio Oficial de la leche Que es 42 centavos Y eso no vamos a fijar Por decreto Porque es un tema De libre mercado Sin embargo Sin embargo A alguien de ustedes Les pagan Los 42 centavos 48 centavos No les pagan Es el momento Es el momento Es el momento de dictar Unas políticas Que realmente Vayan a favorecer Al pequeño agricultor Al pequeño ganadero Que tiene 2, 3, 4 vaquitas Pero algo muy importante Lo que sí coincidimos Es el control De la calidad Estamos totalmente De acuerdo En la calidad Que no le pongan La leche Perdón El agua en la leche O la leche en el agua No queremos Igual seguimos Vendiendo petróleo Y comprando gasolina Vendiendo cacao Y comprando chocolates Aquí seguir vendiendo leche Y comprando yogures Comprando Todos los productos Procesados Es decir Podemos ser Una verdadera potencia Agroecológica Tanto se ha dicho Que vamos a volver Los ojos al campo Pero volvamos En serio Y ministro Yo en algo Que sí discrepo Con usted Y con Ministro Es que hay un excedente No hay excedente Ministro No hay excedente En serio Hay mercado Sí El tema es Que entra leche en polvo Y hacen la leche Con leche en polvo Y nos afectan A nosotros Una felicitación Al señor ministro Que haya venido A lado De los propios Productores Nosotros somos Gente de campo Que nosotros No tenemos Sueldo De ningún De nada Nosotros Si no trabajamos Si no sufrimos Si no salimos A pastar A los animales Nosotros no tenemos Señor ministro Nosotros queremos El precio justo Aquí señor ministro Cuando vamos A un centro de acopio Si no vamos Con una leche De excelente calidad No nos cogen Nos mandan rechazando Señor ministro Pero que viemos A ver a una planta O a un centro de acopio Grande Que recoge Unos 50 60 mil litros De leche Ya llegan A las grandes industrias Con 80 mil litros De leche Aquí se han convertido Las plantas Se han convertido Las plantas En unas cojas Mágicas Donde primeramente Empieza a aumentar Con la leche Plantearles con claridad Que hemos venido A darles la cara Y no solo A darles la cara Sino a trabajar Y desde esa perspectiva Les invitamos A trabajar Más Unos 50 mil litros A Unos 50 mil litros A